Bueno, 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 ya estamos de vuelta a TitoReco en cabina, chicos Nuevo vídeo de Fortnite aquí en YouTube Joder, tío, qué cosita más pesada El chaval que vais a ver a continuación en el final de esta partida Sí que es pesado y no las intros conmeto yo alguna chapa que otra, macho Joder, tío, es que es pesado, eh, es pesado El tío del final es muy pesado Lo vais a tener que ver, pero pesado Pero pesado, pesado, pesado Pero más pesado que una vaca en brazos, niño, más pesado que... Pesao, o sea, el tío era muy pesado, pesado, pesado Muy pesado Pero, ¿sabéis algo bueno? Que nos hacemos con él, tranquilamente Que pin, que pam, se la lleva puesta el tiburón Así que, chicos, yo no me entretengo mucho más ¡Kindrelvídeo! Juraría que va a haber gente en todas las casas, ¿no? A día de hoy ¿Viene el sitio del cofre de aquí, que puede estar? Este es mi cofre favorito Este es mi cofre que nos va a dar la victoria Por favor, un buen arma A ver, a ver, a ver Pues sí que nos ha dado un buen arma Pues sí que nos ha dado un buen arma ¡Wow! Ahora sí que empieza el show ¡Empieza el show, amigo mío! Vale, debuti, 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 debuti Vale, vámonos a pillar cositas Falta gente aquí en comercio todavía bastante peñita, ¿eh? Por el temario Hay que aguantar un poco el tironazo, ¿eh? ¿Por qué estoy escuchando gente en la tirolina todo el rato, tío? Vale, cofre aquí ¡Vamos, dale, 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 perito, dale, perico, dale, perico! Pues creo que ya no ha caído más gente aquí Eso que el bus ha pasado al principio por aquí, tío Y ya no queda más peñita, hermanito Pues no, sí No, sí, pero... Ey, 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 tranquilito, tranquilito Eso estoy viendo ahí sombras de jopeta También es frescas, ¿eh? Yo mientras tanto sigo pillando materiales Porque nos va a tocar Pegarnos con la peña y... Como dirían en Avatar Te veo... Vaya su fusil azulito, macho Vamos para la triba Estamos pillando bien de materiales, tío Para que el día la peña no diga, tío Otro goldo, tío Mira que me fastidia tirar la BB, macho Porque últimamente estamos pegando demasiados tiros, ¿no? Pero bueno A ver dónde está A ver si baja y subo yo y le gano La turita Es que la gente sube Amigo mío Escúchame una cosa Hazme caso, ¿vale? Vete a la siguiente partida Porque creo que en esta partida Has encontrado bien el lobby Demasiado rápido La que se ha llevado el tucho La que se llevó el tiburón Construyendo para arriba Le hemos ganado a la altura Ha bajado Y es que eso no entiendo O sea, si la gente... Claro O sea, tú estás construyendo para arriba Porque esperas que el peluche te siga Bueno, chico Bueno, chico Te has pasado el juego Pídeme perdón ahora mismo No, no Me pides perdón Pero ¿Ves por qué la táctica Está por encima de la pump A día de hoy, tío? Y es exactamente Por lo que acaba de pasar Ahora mismo, tío O sea, está muy por encima Porque cuando tú le pegas una bala Con la pump Como acaba de pasar ahora mismo Yo le pego dos o tres Y como sea en cabeza Y te quiten 140 de vida Es que no puedes hacer nada No puedes hacer nada, tío Por eso está súper OP, tío La... La esta, tío La táctica y la otra no, ¿sabes? Como es lo que hay, tío Es lo que hay, hermanito Se la llevó el tiburón y ya está ¿Sabes lo que hay? Viva, 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 viva Hay que ir a pata Hay que ir a pata, socio Pa, pa, pa Para, para, pa, pa, pa Joder, me estoy poniendo Vale, pero da igual Vale, ahora pescamos Podemos ir al medio de la isla Podemos ir aquí, tío A pescar aquí un poquito Y nos levantamos la vida Tanto la vida como el escudito Que puede estar curioso todo, eh, tío Vale ¡Ah, tú está que tú está la vista! Joder, tío La zona no puede estar más lejos Pero qué mala suerte, tío O sea, hemos caído aquí Y la zona se cerrará aquí A ver Eh, miro debajo de la mesa Para que no penséis que tengo Una bola de cristal Modo rappel aquí, ¿no? Y soy evidente No, pero es que lo sabía Es que sabía que se iba a cerrar Ahí la zona, tío Lo habéis visto, ¿no? Me cae, Karim A ver qué hay aquí Porque, total ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! Pe, pe, pe ¿Qué pasa, Deza? ¿Cómo estás, tío? Muy bien, José Me va muy bien, loquete Te directillo Que te dé mi número Apunta 642-332-182 ¿No has apuntado, Alejandro? Tuple Por cierto, chicos A todos los que estoy dando Arriba a la derecha Esos corazones morados Con el ratón o con el dedo Grachemiles ¡Pere, pere, 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 pere ¡Yo sé! A ver, a ver, a ver Recapitulemos, Reku ¿Es interesante pegarnos ahora mismo? ¿Es interesante pegarnos ahora mismo? No puede ser, ¿verdad? ¿Has echufado la hoguera para mí? ¡Qué generoso! Pero no la he hecho tan rápido, tío ¡Oh! Tío, ¿en serio? Es que... Es que claro, pegarme así, de sopetón Sin pedir permiso ni nada, tío Pues es que no me puedes hacer eso O sea, díselo tú, díselo tú Que no me haga eso, hermano ¿Y el otro? Más gente por aquí ya puede ser canteo, ¿eh? Necesitamos la caña para pescar, tío Necesitamos la caña para pescar, hermanito Necesitamos... ¡Otra vez la zona! ¡Madre mía, qué partida, tío! ¡Qué gemelo y qué solio que estamos haciendo ahora mismo, chavales! Por favor, Fortnite, tío Sabes que yo te quiero Tú me quieres, yo te quiero Tú me quieres, yo te quiero Dame las escopetas No, dame la caña Vale, lo siento mucho por tu AWP, tío Rip AWP Vamos Sácame verde, tío Por favor, solo te pido eso ¿Y me sacas el AWP legendario? Me cago en... A ver, en verdad está bien En verdad no me puedo quejar, tío O sea Un AWP legendario, tío Por la cara, macho, ¿eh? Mamma mía, tú Mamma mía, tú Vámonos de aquí, amigo mío Sí, la verdad que tengo un buen loot, ¿eh? No nos podemos quejar, tío La verdad que no nos podemos quejar, tío For nothing for... Uf, más gente More people, guys Tened cuidado, tú, ¿eh? Esta mochila está todo flama, tío Vale, hay que seguir bajando, ¿no? ¡Hay que seguir bajando, Tete! ¡Hay que seguir bajando, Tete! ¡Tororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor ¡Vamos, Alexis! ¡Ostras, Pedrín! ¡Vamos, hombre! ¡Hombre, ya! ¡Bum! ¡Bombastic para ti, Alexis! MW5 Pasa al fondo que tenemos bebida de bienvenida Y patatitas de primerísima calité Gracias, brother, por esa pedazo de suscripción, hermanito Vámonos de aquí Vámonos de aquí, vámonos de aquí Muchísimas gracias por esa suscripción, Alexis Agradezco muchísimo, tío Bienvenido al garito, hermano ¿Por qué te paras, Reku? Me he emocionado con ver a Alexis, tío Joder, tío Joder, tío Otra vez sin vida Otra vez sin escudo Ya tenemos aquí toda la liada, padre, hermanita ¡Venga, Karim! ¡Uf! ¿Qué vas, Javi? ¿Tocayo? ¿Cómo estás, tío? Gracias a toda la gente que estáis pegando esos follows, eh Por cierto, Franquetán Thank you, chicos Se agradecen esos follows ¿Dónde me curo, tío? ¿Dónde me curo ahora, tío? ¡Uf! Está complicado, eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? Perdón Eh... ¿Me acabo de quedar? Perplejo, no Perplejísimo, tú ¡Ah, shit! Se ha movido, tío No, 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 no Necesito cularme, tío ¿Cómo me curo, tío? Tenemos un problema Tenemos un problema serio de logística, ¿no? Y el problema... ¿Vale? ¡Ojá! ¡Bombástico, amigo mío! ¡Bombástico, amigo mío! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Uh, vendas, tío! ¡Qué barretida, tío! ¡Qué barretidita más complicada, hermano! O sea, por el amor de una mujer, socio ¡Por el amor de esa mujer! ¿Dónde me curo, tío? Sigo con la misma O sea, me he echado la venda Y es que ahí hay un notas Es que no sé dónde curarme, tío O sea, la peña haciendo cubos Tío O sea, sería muy arriesgado ahora mismo ¡Pescar! Pero es que me apetecería pescar Porque ¿Cómo me subo la vida? ¿Cómo me subo el escudo? Dime que soy Creo que es Creo que es un colega, eh Es un colega, tío ¡Era un colega! Pues esto no nos ha podido salvar la partida, eh ¡Tres goldos! Vale, se acaba la partida Este coleguita nos acaba de salvar Puede ser la Game of Thrones, tío Nos quedan dos camelguitos por el pinganillo, hermano Y tenemos un pequeño problema ¿Cómo me curo? ¿Cómo me curo ahora mismo, tío? Tenemos un problema, moquito Vale, piña ahí Piña ahí, maquillate, maquillate Tenemos los minis aquí Más minis aquí en la movida No, recu, qué cagada, hermano Hay que subir Hay que subir, tío ¡Ni damos peces o algo, tío! Por favor, dame algo aquí dentro Vale, no ¿Todo todo recargado? Sí Hay, quito algo Si es que en verdad son 25 de vida Pero voy rayado ya Nos queda uno, ¿eh? Hola, tú Vale, vale, vale El pibe juega, ¿eh? Pirito juega Nos queda este solo Hay que echarse rápido los minis Hay que encararle ya Pero claro, viene mi vida, tío Vale 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 Esto es arriesgado, ¿eh? Esto es muy arriesgado, sí ¿No? No Bueno No Lo No Me cago en la rata peluda, hermano Joder, que tío más pesado, macho Que el tío más plasta, hermano Joder, que pesado, loco ¿Qué es esto? Me cago en Joder, que pesado Increíble, tío Me cago en la rata peluda Qué pesado el jamelgo Dios, qué pesado eres, tío Qué pesado Dios, qué tío más pesadito Joder, toma Y hermanito, se la llevó el tiburón Ahí está, tío Ahí está Y hermanito ¡Vamos! 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 ¡Vamos!